No necesito ver el mal rojo abrirse en dos Ni ver a un Amán sumergirse siete veces en el Jordán Yo no te creo por lo que me has dado ni por lo que has prometido Si he decidido creerte es por quien tú eres No necesito ver al cujo caminar Tampoco escuchar al ciego hoy decir veo claridad Si fuiste tú quien dio vida a mi vida Si mi cuerpo respira es porque soplas de mí Si hoy he decidido creerte Dios No es por lo que puedo ver Es por quien tú eres Es por quien tú eres Yo te creo Tú eres el que está en el trono Eres el alto y sublime El creador de lo que existe Yo te creo Tú fuiste quien dio vida a mi vida Dueño del aire que respiro Tú eres el eterno, el gran yo soy Y el gran Señor a quien yo creo He decidido creerle a Dios Por encima del dolor Voy a seguir caminando en fe No por lo que pueda haber Aunque no se erice más mi piel Yo sé muy bien que estás aquí Yo te creo Por quien eres Tú Por quien eres Yo te creo Tú eres el que está en el trono Tú eres el alto y sublime Y el creador de lo que existe Yo te creo Fuiste quien dio vida a mi vida Dueño del aire que respiro Tú eres el eterno, el gran yo soy El gran Señor Yo te creo Como David Yo te creo Como Daniel Voy a seguir Caminando en fe Creyendo en ti Yo te creo Yo te creo Como Moisés Yo te creo Como Josué Voy a seguir creyendo en ti Señor a ti Señor a ti Señor a ti Te creo Yo te creo Tú eres el que está en el trono Tú eres el alto y sublime El creador de lo que existe Yo te creo Yo te creo Dios a ti Dueño del aire que respiro Tú eres el eterno, el gran yo soy El gran Señor a quien yo creo Amém 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 Amém